Y nos vamos ahora a la primera vez metropolitana donde Almirante Brown dejó pasar una chance inmejorable de ponerse solamente a un punto de quien es el líder de la categoría Sarmiento de Junín porque ganaba 2 a 0 pero terminó igualando 2 a 2 buena combinación en ataque entre Federico Marachi y el Indio Basambera cuando un error terrible de Gasperi que quería sacar de esta manera y se la entregaba a Basambera Federico Marachi que a los 18 marcaba el primer tanto del partido 1 a 0 ganaba la fragata y en el complemento no tenía que hacer más que tratar de asegurarse el resultado y así lo iba a hacer porque a los 50 que ya promediaba este encuentro Homero Sartori eludía a Monasterio recibiendo solo el balón en el corazón del área y compartía de esta manera con mucha tranquilidad con la cara interna del pie zurdo ponía el 2 a 0 claro ganaba Almirante y nada hacía presagiar que iba a terminar igualando el partido porque lo tenía casi definido sin embargo poco a poco se adelantó en el campo de juego Estudiantes de Buenos Aires con Pereira los dos hombres de punta la hacía toda la mana y quien la cerraba Cristian Yassoni a los 63 decía que el partido estaba 1-2 y sacaban rápidamente del medio campo faltaban 3 minutos solamente para el final cuando llegaba al centro de Pereira la querían sacar, despejar la defensa de la fragata Sara te la mandaba con ese buscapé al área y Cristian Yassoni a que había convertido el primero para Estudiantes de Buenos Aires marcaba también el segundo, fue 2 a 2 el resultado final de este encuentro que no le permite a la fragata llegar a estar como el único escolta de Sarmiento de Junín lo es, pero ahora con más puntos de diferencia porque solamente se iba a poner a una unidad y así están las posiciones el Kiwi es el puntero con 68 unidades 65 para Almirante Brown ahora y Tristán Suárez que debe su partido lo tiene que jugar esta tarde con 55 al igual que los Andes el rival justamente que noisten en plan programs que no presentan negatividad de la acabamento marcar